¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Luis Chaten, yo voy a hablar por ti Carmen, no te fuerces de más, porque tenemos que rendir tu capacidad expresiva en el episodio de hoy porque estás disfónica, creo que el término correcto es disfónico, no afónico, en cualquier forma, Carmen tiene cierta dificultad para comunicarse porque ha hecho un esfuerzo tremendo, exitoso, descoyante en la grabación de su especial en Nueva York. Y ha quedado afectada de la garganta. Entonces, yo soy Luis Chaten, ella es Carmen Lynch. Carmen, hazme una señal que me indique que estás bien. Ella dice que está bien, esto quiero que sepas que el show de Nueva York estuvo fantástico, hazme una seña si me entendiste. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, ya será hasta el próximo episodio de Podría Ser Peor. ¿Te imaginas que solo es eso? Guau, lo imagino perfectamente y la gente dirá, fue el mejor episodio de nunca de todos los tiempos. Nos gusta cuando Carmen no habla, nos gusta más. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo te va? Bien, mira, ahora por fin puedo hablar un poquito, pero ayer estaban fatales. Sí. A ver, yo voy a intentar hacer el intro a la gente de lo que yo viví, lo que yo viví. Ok. Ustedes saben, los seguidores de este podcast de Poder Ser Peor, no sé cómo llamarlos, podría ser peor. Podrían ser, podría ser peorditos o podría ser peor, sí, no sé. Peorditos. Peorditos. Y ustedes, queridos peorditos, va a grabar y va a grabar un especial, su primer especial en una carrera de cuántos años, Carmen? Veinte casi. De casi veinte años, todo no tiene explicación. O sea, Carmen estaba lista para grabar un especial hace diecinueve años. Pero bueno, ella decidió tomarse su tiempito para tener la rutina perfecta. Esperando que... Voy a preparar, si Seinfeld se toma, si Seinfeld toma tres años, mentira, tres meses, para lograr cinco minutos de comedia, yo me voy a tomar diecinueve años para lograr una hora perfecta en un especial. Y lo lograste, Carmen, te felicito. Gracias. Increíble, increíble. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa en Nueva York. El Comedy Cellar, que es un templo para el mundo de la comedia. Es un lugar, es increíble, un lugar pequeño, con ciertas salas. O sea, que es como un antro, pero tiene una magia profunda. Porque uno puede imaginar a los grandes comediantes del mundo haciendo lo que fuera por presentarse ahí. Y entrar y saber que ese es un punto neurálgico del planeta, del humor. Ya estar ahí es maravilloso. Luego, ir a verte a ti, Carmen, que te queremos tanto, muy especial. Increíblemente especial. Y después, ver la calidad del show que vi. Primera vez que te veo en vivo en inglés, Carmen. Te había visto en español. Te veo en inglés, entonces, hacemos mi esposa, Simena y yo, nos vamos a Nueva York. Felices de ver a Carmen Lynch. Hacemos nuestra cola para entrar al local. Entramos al local. El local está repleto, cosa que nos tiene absolutamente fascinados, porque esto va a ser muy vistoso y además te va a dar a ti la confianza de tener un local lleno, ¿no? Y poder hacer tu show a, digamos, a todo dar. Sale Carmen, presentan a Carmen. Luego hablaremos de las personas que hicieron la apertura. Muy buenos los dos, por cierto. Y sale Carmen con un look oscuro, con un maquillaje impecable. Bueno, por el amor de Dios, la mezcla de una modelo de la revista Vogue con la expectativa. Todos de una comediante de la altura de Carol Burnett. Y toma el micrófono, Carmen, y lo primero que escucho es... ¡Apacó! ¡Apacó! Y me vas a disculpar la grosería, pero lo primero que pensé fue... ¿Cómo coño vas? No falta. Este show debe durar como 45 o una hora. Y nos quedan 44 minutos o 59 y ella empezó así... ¿Qué fue lo que pasó, Carmen? No sé, pero dos días antes de la grabación, ya me empezaba a sentir muy alergia de la primavera y de cosas. Me sentía cansada y digo, Dios mío, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo se dice Murphy's Law? La ley de Murphy. Que todo lo... Es que pasa en el peor momento. Y digo, no, 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 no. Yo me tomé vitaminas, cosas de todo, todo. Y el día del show, dije, estoy bien. Y entonces empezó a cambiar la voz. Y no había nada que podía hacer. El primer show me ha dicho el director, no te preocupes que ya está. Y yo, pero yo quiero hacer un segundo show. Y él, si quieres hazlo, pero creo que tenemos el primero. Y yo, voy a hacer el segundo. Y se empeoró enseguida cuando salí. O sea, que esta cosa que tiene esta ronquera apareció el mismo día en la mañana. Sí, en la mañana. Ajá. Cuando yo vi el ritmo de publicidad que estabas haciendo. Cuando vi, yo venía viendo, por supuesto, yo siempre reviso tus cuentas porque me divierto mucho. Y me gusta saber qué están haciendo mis compañeros. Y veo que estás en un podcast de no sé quién. Estás en un programa de televisión promocionando. Estás más allá. O sea, hiciste un esfuerzo muy grande de promoción. Y luego está, que a mi entender, porque yo también he pasado por lo que tú has pasado, la tensión, los nervios de que todo salga bien. Y además, yo soy alguien que nunca invita a nadie. Yo hago los shows mejor enfrente de la gente que no conozco. Y este dicho, tengo que tener personas porque si no, ¿qué voy a hacer gastando tanto dinero? Haciendo una grabación, necesito a gente. Así que todos, mi dentista estaba allí. Mi señora que me hace el pelo estaba allí. Gente que trabajé hace años, antes de stand-up, cuando tenía trabajo, estaban allí. Y yo digo, Dios mío, esto puede ser el peor momento de mi vida si me olvido los chistes. Entonces, gracias a Dios que no me olvidé los chistes. Pero se fue esto. Claro, fueron dos shows, para la persona que están escuchando y para que entiendan un poco mejor. Seguramente ya lo entendieron, pero bueno, en fin. Fueron dos shows. Es una cosa que está muy bien porque así puedes escoger. Oye, esta rutina funcionó mejor en la primera grabación o funcionó mejor en la segunda. En el show que vi yo, que fue un show absolutamente afectado en tu voz. Yo estaba muy pendiente de tu ánimo. De que tu ánimo no decayera en la conciencia que tenías. De que tu delivery no estaba siendo, bueno, el delivery soñado que tú querías, ¿no? Con la garganta que... Entonces, cuando uno cae en conciencia de eso, a lo mejor puede tener algún problemita en soltar el material. Pero no, funcionó inmensamente bien. Ahora, te pregunto, ¿todo lo que habías preparado lo soltaste o algo se te quedó por fuera? Algo se quedó por fuera, pero yo, en el primero no. En el primero, no sé lo que ha pasado, pero aún estoy pensando que me he olvidado. Me he olvidado de algo y por ahora no me acuerdo de nada. Ahora, cuando lo vea, puede ser que me acuerdo. Pero a mí me encantan los callbacks. Yo tengo como por lo menos cinco o seis callbacks. Y creo que los infectados en el primer show. En el segundo, había un momento que dije, ah, porque yo dije, no puedo beber agua. Porque lo que pasa conmigo es que como estoy en un ritmo mío, si paro solo un momento para el agua, se me va, se me va, no puedo. Y yo he dicho, no puedo beber agua. Pero en el segundo, me molestaba tanto que dije, Carmen, ya tienes el primero, ves a beber agua y no te preocupes. Y entonces me empecé, me empezó a desarrollar cosas y me olvidé de algunas cosas, pero también es que no podía más. No, 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 es impresionante el esfuerzo. Ahora, esto que estás diciendo me recuerda muchísimo a las normas que hay, por ejemplo, en un juego de tenis, en los campeonatos de tenis. Sí. Si la persona que está sacando la pelota, el que está con el saque, se tarda de más, lo multan. Porque eso es un juego psicológico para con el que está del otro lado. Y romperle el ritmo, la energía mental que viene teniendo con el desempeño a lo largo del juego. Eso es efectivamente así. Ahora, muchísimas cosas que conversar del show. La primera que te quiero, yo no había estado nunca en el CELAR. Toda mi vida había querido ir al CELAR. No sé por qué no había ido. Y cuando entré, una de las cosas que más disfruto yo de entrar a un club de comedia es mirar las paredes, las fotografías que hay en las paredes. Sí. Porque te da como una sensación de historia, de una vibra a la visita al lugar increíble. Y ves a comediantes de todo tipo, de tantas partes del mundo. Gente que reconoce, gente que no tienes idea de quiénes son, pero son fotografías eléctricas. Y me quedo con una que está ya llegando abajo, porque además es un sótano en la ciudad de Nueva York. Cuando estoy bajando las últimas escalones, veo una fotografía justo sobre mí, donde aparece Jerry Seinfeld, Colin Quinn y Robin Williams. O sea, qué locura de fotografía sentados ahí en una mesita del bar del comedy. Y dices, wow, estoy en un lugar donde estuvieron estos tres. Dios mío santo. ¿Qué lugar es tu favorito en el comedicelar, Carmen? Bueno, de performing, ¿cómo se dice performing? Sí, para presentarte. Presentarme. Me encanta el cuarto que viniste tú. Pero de la historia y de las fotos y de la intimidad de hablar con la gente, el original, que no creo que lo has visto, que está al otro lado. No, está al otro lado. Ese tienes que volver. Tienes que volver y te llevaré. Que es el primero, ¿no? Sí. Hay como dos clubs en la misma cuadra. Hay como el original, que tiene el restaurante encima, que tienes que venir a comer y verás el ambiente y mucho más fotos. Muchas más fotos en la escalera. No sé si sabes las escaleras. Ajá. Y luego, en donde has venido tú, que es el Village Underground. Y encima, sí, encima del Village Underground hay dos más. Está el Fat Black Bar y el Fat Black Lounge. Así que hay cuatro cuartos. Y acaban de comprar, había un McDonald's muy grande. No sé si viste un edificio al lado del Village Underground que estaba tapado. Ya no pone McDonald's. Pero este era un McDonald's de dos pisos. Pues lo acaban de comprar. Y va a ser un quinto cuarto del cellar. Guau, guau. Claro, ahora, eso es en respecto para hacer performance, para hacer la presentación. Sí. Pero cuando tú vas a fijarte en un rincón, o sea, ¿cuál es tu fotografía o tu espacio? Incluyendo camerino, puede ser camerino. ¿Qué es camerino? Dentro del cellar que tú digas, no hay camerino. ¿Qué es camerino? Camerino es el cuarto donde uno espera, donde uno se metilla y tal y toda esta historia. Es que en el Village Underground no hay. Y es porque, no sé si viste mi Instagram, que estaba en el cuarto de baño de los handicapped esperando. Porque yo necesito, si no tengo un momento de estar sola, de verdad, iba a tener un ataque de pánico. Porque digo, hostia, he visto a tanta gente que conozco aquí. Y no sé, porque el primero, el segundo dices, ya lo he hecho, ya lo puedo hacer. Pero primero digo, Dios mío, he visto a tanta gente. ¿Dónde me puedo esconder? Y me han dicho, en el cuarto de baño del handicapped, que estaba lleno de los instrumentos. Porque en el Village Underground, en el escenario, siempre hay un hombre, un pianista. Y a veces hay, pues todos los instrumentos estaban en el baño. Y yo estaba ahí adentro, en el baño, diciendo, necesitan un green room. Y ya está. Yo digo, el único problema de este cuarto, que me encanta, es que les falta un green room. ¿Y qué pones en tu mente cuando estás en ese cuarto antes de salir? ¿En qué pensaste en esta oportunidad? Cosas muy, ¿cómo se dice? Cheesy, cheesy. Ajá. Como, yo puedo, yo sé, yo creo en mí misma. Esto es algo que yo he hecho mucho tiempo y soy fuerte y confiante. Ajá. Sí, así. Pero lo hace porque te funciona, ¿verdad? Sí, porque si no, se llena con cosas negativas. ¿Qué, me ha visto el señor Pepito? Ay, el otro, ¿y qué pasa si ya pasa esto? Y si empiezo a sudar, hay otra cosa que me dijeron. Es el director, tienes el make-up artist y todo. Y me ha dicho, para, como es grabado, para consistent, para que sea consistent. Para que no te des cuenta de cuál de las dos grabaciones está en el definitivo. Tienes que, claro, si yo empiezo a sudar, dices, tendremos que parar. No importa si lo haces perfecto, tendremos que parar el show. Sí, sí. Y decir, maquillaje, y ellos. Pero por eso, además, es tan importante los comediantes que se presentaron antes de ti. Porque son quienes setean constantemente al público de que estamos en una grabación, de que todos sumamos a la grabación. Y eso permite, Carmen, hasta que pares por alguna razón o lo que sea, sin quitarle el ritmo al show, solamente si es inmensamente necesario. Pero tienes esa licencia porque el público que está ahí está contigo. Sí, pero yo pregunté, yo dije, yo quiero, porque hay muchos hosts. Los hosts del seller son muy buenos. Y John Laster, el primero que viste, John Laster, siempre lo hace y siempre tiene una energía buenísima y es muy relajado, relajante. Y John Fish, el otro John, es muy, muy funny sin ser grosero, sin ser demasiado de lo que sea. Pero lo hace muy bien. Así que yo quería dos personas que tampoco son asquerosos o lo que sea, pero que lo hagan muy bien. Y estos dos me gustan mucho. Mira, en el show que yo fui, que fue el segundo, la tanda de las 10 de la noche, cuando estaba el primer John jugando con el público, descubrimos que habían muchas mesas, y por muchas me refiero por lo menos a dos, contándolo mía, tres, de personas que venían de Florida. Mira, ¿cómo te explicas ese público que viajó de la Florida a verte? Yo creo que sabían que venías tú. ¿Tú crees? Sí, porque tú dijiste, tengo muchas ganas de venir a ver a Carmen y puede ser. Mira, bueno, pues no sé. Entonces tenía que ver, es muy bonito que lo digas de esa forma, pero la mitad del seller ha tenido que estar lleno de latinos en ese caso. Bueno, el show estuvo fantástico, Carmen. Ahí hay chistes, hay rutinas de hace 19 años. O sea, ahora que estás grabando por primera vez un especial, decidiste incluir algo que hayas escrito o que hayas preparado hace 15 o 16 años. Buena pregunta. O sea, mira, yo solo quería hacer chistes que no he podido hacer en Late Night, en Letterman, Conan, Fallon, estos chistes más oscuros y raros, como de Jesús o lo que es de cáncer y todo esto. Yo los quería hacer en este. Y, ¿quién era la pregunta otra vez? Ah, sí. Y entonces, casi no. Yo diría que no hay chistes de hace 19 años, pero si hay, son un one-liner. Ajá. Como mis scoliosis, que yo tuve scoliosis. Esto siempre lo hablé desde que empecé. Carmen, la presentación. ¿Por dónde comenzó el material? ¿Cómo escogiste? ¿Cuál sería el rumbo a lanzarte para el show? Yo dije, porque a mí me gusta procrastinar. Procrastinar. Ajá. Y divagar. ¿Y qué? Divagar en español. Ah, que hacer esto al último minuto todo. Es que lo que yo me doy cuenta es estos años que yo hago comedia, te haces muy cómoda y dices, yo sé hacer una hora. Si yo me tengo que ir a Denver o Texas o lo que sea, yo sé mi hora. No importa, yo sé mi hora. Me he hecho muy así. Y entonces ha venido este especial y yo digo, pero yo no puedo hacer esto para un especial, no puedo hacer así, tengo que... Y me he puesto a escribir un orden. Ajá. Y me he dado cuenta, Carmen, porque nunca haces un orden. Esto es mucho mejor, tener un orden. Pero por favor... Y llevaste lo que llamamos en español una chuleta. ¿Qué es eso? ¿Una chuleta es el papel escrito con la rutina que lo tenías en caso de emergencia? ¿Lo viste en el chul? Ajá. Sí. Qué bien. Lo puse al lado del agua. Ajá. Una vista. Pero yo he dicho, no lo voy a mirar. Esto es para emergencia. Y nunca lo miré. Busqué el agua, pero no lo miré. Y al principio tengo que hacer los chistes. Creo que... No sé, no son demasiado raros. Porque si abres con una cosa demasiado rara, asustas a la gente. Ajá. Así que he abierto con cosas más general, más normal. Sí. Sí. Tú sabes qué me ha pasado a mí con el papelito este donde anotas la rutina. Sí. Yo, desde que comencé, era para mí como que una cuestión de honor no tener el papelito. O sea, yo sentía que era como mi responsabilidad para con el público aprenderme mi show. Sí. O sea, esta gente está pagando un dinero. Para mí es una cuestión de respeto para con ellos aprenderme yo mi show. Fue precisamente en Nueva York donde aprendí que está absolutamente permitido revisar el papelito y que a la gente no le importa. No le importa. No le importa, no le importa. Yo alguna vez leí un libro de comedia donde el autor decía al final lo que la gente quiere es divertirse. O sea, si se están divirtiendo porque estás leyendo o si están divirtiendo porque estás improvisando, no importa nada. Lo importante es que yo salga de ahí y diga cómo me divertí con Carmen Lynch. Bueno, en una oportunidad, la primera vez que yo salí a hacer un show con un papelito, con todas mis rutinas escritas en el orden que tenía que hacerlo, yo uso lentes, Carmen, como tú, ¿verdad? Y por algún momento el sudor mismo del show, del espectáculo, me los quité. Y cuando fui, cuando sentí como la duda de qué era lo que seguía y me fui al papel, me lo acerqué. Me lo acerqué a las vistas y no pude leer nada. O así como que, ¿qué dice aquí? Entonces pretendí que había leído algo. Le decía, qué vergüenza con ustedes, pero yo tengo que chequear mi anotación. Y dice así como que, estoy leyendo un coño. Lo puse ahí y continué. ¿Y dónde estaban las gafas? Pues está en cualquier lugar. Pero mi cerebro no dio para tanto, ¿sabes? Mi cabeza, no, 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 no soy tan multitasking. Mira, mientras está, bueno, lo primero, cuando me voy a sentar en el puesto que me asignan, digo yo, bueno, Carmen tiene que haber escogido estos puestos a discreción. O sea, ella tiene que haber dicho no. Ya tú me habías advertido que no quería gente conocida, rostros conocidos cerca. Entonces yo me estaba esperando que iba a estar atrás, detrás del faro de luz. Bueno, y me sentaron, Carmen, tú viste luego donde me sentaron. Me sentaron perfecto, pero había una columna y estaba yo justo al lado del camarógrafo de las dos cámaras principales. Entonces yo digo, claro, Carmen nunca va a notar que nosotros estamos acá por la luz frontal que ella tiene y luego porque ella va a estar pendiente, es de lente en tal caso, no nos va a ver. Mientras estás haciendo tu show, el segundo al que yo asistí, veo a Mark Norman. Ah, sí. Y pasa Mark Norman así y este es un muchacho fantástico. O sea, yo me convertí en un fan de Mark Norman, que buen comediante es. Y lo vi, lo he visto dos veces en Nueva York haciendo stand-up y se acerca a mi mesa a saludar al camarógrafo y yo digo, oye, este es el momento que tengo para conversar con Mark. Y decirle, pero después digo, no, Luis, este, Carmen está grabando un especial y aquí no vas a poder conversar. Y siguió y se fue. Pero, pero qué bien que tus amigos comediantes hayan, hayan pasado por ahí. Sí, y también va muy bien porque como hay tantos shows arriba, es fácil, y aunque no haya grabación, es divertido bajar a ver quién está. Ajá. Pero especialmente cuando hay una grabación y este del director lo ha hecho para Mark y Joe List y mucha gente, pues se conoce mucho y son todos amigos y va bien usar a alguien que a todos le gustan. Que es buena persona. ¿Sentiste la tentación, Carmen, de improvisar en algún momento? No, porque... Solo al principio para decir hola y descansar. Especialmente el primero. A relajarte. Relajarme. Pero cuando empecé a hacer boom, 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 no. Quería hacer todos los chistes porque no quería olvidarme del orden. Y mi mente... Yo soy sin ser diagnosed con ADD. Sin ser diagnosed. Encuentro que soy muy ADD. Diré, ay, mira este árbol, qué bonito. Y el coche detrás. Y Luis, ahí y aquí. Y no quería estar... Concentrada, enfocada. Concentrada, enfocada. Ya. Ajá, ajá. Mira, pero sí vi al final de mi grabación, donde obviamente no querías dejar nada por fuera, que al final hubo como una duda. Dijo, ah, ya va, pero tenía que hablarles de... Hubo una rutina breve, corta, que casi se te queda por fuera. ¿Qué casi? Ah, la mía, en la mía. ¿Sí, en tu show? Sí, en la... Sí, porque había un momento que me acuerdo que dije, esto ya no dura, ya no puede más. Y digo, tengo que saltar unos chistes porque ya me salieron en el primer show. Ajá. Y he saltado, he saltado a un callback que aún no tenía chiste y nadie se reía. ¡Qué buena! Me acuerdo perfectamente. Todos se quedaron. No se entendía. Y me... Si esto hubiese sido mi primer show, estaría súper vergonzada sudando. Pero como ya no podía más y ya lo había hecho, digo, ¡ostra! Porque me acuerdo que el director me dijo, ¡Ah! Mucha gente que graba conmigo. El primero le sale así. Y el segundo, como ya dije, ya se piensa que ya está bien, lo hacen tan diferente que ni podemos usar un trocito de ese. Así que, aunque tú sepas que el primero está bien y yo te estoy diciendo ahora, no tienes que hacer el segundo. Y yo dije, yo lo quiero hacer. Pero dice, te digo que ni lo tienes que hacer, pero si lo haces, diviértete, pero tampoco lo hagas tan diferente que no podemos... No va a servir de nada para la edición. No va a servir de nada. Ajá. Y la gran diferencia es la voz. Porque yo he preguntado a amigos que han ido al director cómo me ha ido la voz del primero. Y ellos, ¡Perfecto! No te preocupes. Ah, era un poquito como horse. Hasta una amiga me dijo, tu voz, que me conoce muy bien, tu voz es diferente, pero hasta un poco sexy. Pero la segunda... Tomabas así como una persona que fuma mucho. O sea, le faltó, tiene que montarle la postproducción, mucha tos, mucha tos, mucha... Una cosa muy pectoral. Sí. Mira, Carmen, ahora te quería contar otra cosa. el regreso a la ciudad de Miami. Sí. No sé si has escuchado de los retrasos de los vuelos. No, no, no. ¿Qué pasó? Estuvimos cinco horas en el aeropuerto de New Jersey esperando para viajar a Miami. ¿Pero por qué? Porque hay tormentas eléctricas en los Estados Unidos. Hay unas tormentas tremendas y han suspendido como 800 vuelos. Y no sabes, no sabes el tiempo que pasamos ahí. Y estabas en Newark, ¿no? En Newark. Ajá, sí, sí. ¿Y eléctricos? ¿Qué quieres decir? ¿No son huracanes? Tormentas, no con rayos. O sea, tormentas peligrosísimas, claro. Ajá, ajá, ajá. Impresionante. Ahora, de esta situación de la garganta, algo tendrás que sacar para las nuevas presentaciones. O sea, material. Ah, ¿qué quieres decir? Que vas a aprovechar lo que te ha pasado, me imagino, para hacer alguna rutina de comedia. Oh, yo creo que sí. O en los podcasts cuando tengo que presentar que ahora me va a salir. Jugamos que sale en un mes o dos. A presentar, claro, el show cuando lo estrenes. Sí. ¿Que lo vas a estrenar en YouTube? Por ahora, no voy a, no puedo decir nada, no sé nada. Ajá. Ah, ok, ok. Tú sabrás, yo te lo diré. Ah, perfecto. Mira que yo tengo a la gente, todo el mundo entusiasmado que tiene ganas de verte. Pues, a ver lo que pasa. Primero, por cierto, me escribieron, no se escribieron, de Las Vegas, de gente que te vio en Las Vegas. ¿Sí? Sí, personas que te vieron en Las Vegas presentándote. Ah, ¿te escribieron cuándo? Me escribieron ayer. Ah. Entonces, estaban pidiendo venezolanos que te vieron en Las Vegas. Ah, vale. ¿Cuándo íbamos los dos a Las Vegas a presentarnos allá? Cuando quieras, a mí me encanta. Me lo pasó súper bien. ¿Dónde te presentas en Las Vegas, tú? Yo nunca me he presentado a Las Vegas. Ah, pues tienes que venir. No, en una oportunidad me ofrecieron una, era como una residencia. Sí. Una residencia en un lugar, en un casino, por una temporada como de dos meses. Y yo dije, Dios mío santo, yo no sé si estoy preparado para esto. La verdad, me dio así como un ataque de pánico. Y dije, no, me lo voy a gastar todo, me lo voy a gastar todo en fichas, en fichas, ¿cómo se llama? En el Bodeville. En el casino, sí. En el casino, en el show, de Circo del Sol. Es divertido y es una locura. Yo te conté cómo fui a ver a David Copperfield. Claro, claro, me lo contaste. Ahora, tenía una cosa que no quiero que se me escape, Carmen, y tú estabas mencionando de tu show, el material más rudo que tienes, el más difícil, el que digamos que es el que, bueno, algunas personas dirían, oh, Dios mío, cómo habla de esto. Lo que pasó ahora con el submarino, que fue al Titanic. Sí. Ajá. Tú, tú, en pleno acontecimiento, esos tres o cuatro días que duró esta cuestión, ¿por tu mente pasaron chistes? Solo, sí, pero solo, hice un show hace tres días y, y quería decir algo ese día. No sé por qué quería decir algo sobre esto. Y al final, el show tenía un Q&A, ¿cómo se dice? Question and Answer. Ajá, una sesión de preguntas y respuestas. Sí. Y habían tres cómicos en el escenario y alguien preguntó, si no eras comediante, ¿qué te gustaría ser? Y los dos lo contestaron, yo que me gustaría ser escritor, yo me gustaría, y dije, me gustaría ir abajo de todo a ver el Titanic, pero ahora ya sé que no es una buena idea y todos se pusieron. ¡Gracias por ver el video!